Carnicería y Frutería del Torito, Caleana número 201, esquina con Allende. En Carnicería del Torito puedes encontrar pastor, adobada, chorizo, salchicha para asar, carne de puerco, chicharrón prensado, manteca, tocino, pollo y mariscos. Sobrepedido, carne de borrego y conejo. Y en la Frutería del Torito puedes encontrar zanahoria, calabazas, repollo, lechuga, sandía, melón y tomate. También contamos con abarrotes, croquetas, frijoles, azúcar y mucho más. Ven y conócenos, te esperamos. Carnicería y Frutería del Torito, contamos con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 956-7172.